El periódico El Caribe de los empresarios de Santiago, el gobierno se tira a muerto, o se tira la muerte, debía de ser. No, no, yo sé que claridad que ha muerto, yo dije así, pero yo pregunté si se tira la muerte, yo él aquí estaba preguntando, aclarando, no, no, se tira a muerto, pero pregunto, se tira a la muerte, pacto con el FMI, dejarán flotar facturas eléctricas, ay, 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 Marancini, ay, Leo, caramba, cuánta, cuánta electricidad debe ver, ya, digo, ya a mí me la pusieron a flotar, no me la flotaron, no me la flotaron en el bolsillo, de bares fue duro, mi fundazo, mil y pico de pesos, oye. Ustedes pueden pagar eso. Sí, podemos pagarlo, pero no de esa manera, viejo. Sí, pueden pagar. Y si no la consumís, ¿qué pasa? Ah, bueno, ya sé otro, pero a toda la población le está pasando lo mismo. Ajá. Y nos están metiendo por la costilla un costo que no tiene. Hay una foto de portada también del dique de Mona. Mena. De Mena, está poniéndolo en portada el periódico El Caribe de hoy, Sarkozy, llevará al G20 carestía de alimentos. Ay, Sarkozy, no, resuélvelo tú, viejo, déjate de estar allantando a tu país. En Francia, los franceses no te van a creer mucho eso de estar inventando. La cervecería nacional dominicana está en un proyecto de prácticas amigables al ambiente y lo destaca la señora Estela León, quien habla de lo que está haciendo cervecería nacional dominicana, por ejemplo, en el proceso de transformar a gas natural parte de los procesos de producción energética o de consumo energético de su empresa, el Grupo León. Y bien que lo están haciendo en ese proceso, ellos hablan y dieron a conocer una serie de proyectos que está desarrollando el Grupo León Jiménez y cervecería nacional dominicana, de manera particular, en procesos amigables de un adecuado consumo eléctrico para no flotar. Esto es parte del contenido informativo del Caribe en el día de hoy. Pasemos a ver qué nos trae el diario libre en portada para el día de hoy. El matutino gratuito dice que Montaz señala que el gobierno no tiene con qué atender reclamos del paro, atribuye actuales dificultades económicas a problemas externos. Si él se hubiera tomado, si él hubiera pedido a la doña que le cocine con aceite la joya, él hubiese entendido bien qué estaba pasando ahí, hombre, temo, lo hubiese entendido. Las cosas hubiesen sido mejores. El invento de la gobernación de Santiago, instalan baños ecológicos en esta ciudad de Santiago para prevenir cólera. No, pero eso es viejo. Eso, sí, pero eso es un invento que deben definir mejor. Eso es viejo. Dice que baños ecológicos, que nos digan en qué consiste. Digo viejo el anuncio, pero es que eso no acaba de convencernos, los llamados baños ecológicos, que nos expliquen muy bien la práctica esa. Suscribirá, pues, y un pacto político con Danilo. Oye, son tres letrinas de zinc en diversos lugares que pasan. ¿Y qué tiene de ecológico eso? ¿Qué tiene de ecológico? Porque es la pregunta. No sé. Ahí viene usted a cuquearme. ¿Qué tiene de ecológico? Tal vez Raúl Martínez te puede explicar que es el gobernador. Bueno, yo quiero que me expliquen qué tiene de ecológico los baños esos. Digo, él tiene muchas cosas que explicar. Ojalá que le explique. Banco Central, Economía de República Dominica, mejor de lo esperado. Pero claro que sí. Para todos ustedes los funcionarios y los que ganan su tolete de cheque. Población desperdicia el 70% del agua de la CAS. No solo de la CAS. Fielder, un cañón nacional. Tolete de fotografía de portada. El más valioso. El más valioso ciertamente. El Chase Fielder. El Chase Fielder es el más valioso. Y es señalado por Diario Libre como un cañón nacional. Un trabuco, vale decir. Es parte de lo que trae el Diario Libre en portada. Bueno, fue porque anoche fue celebrado el juego de las estrellas del béisbol de los Estados Unidos. Mejor conocido como las Grandes Ligas. Ganó 5 a 1 la Nacional. 5 a 1 la Nacional anoche en el juego de las estrellas. Vamos a ver qué tiene en su portada el centenario listín diario. El listín diario de hoy cuenta la historia justo de que la Liga Nacional ganó el juego de las estrellas. Había poca cosa para poner en portada. Muestra una extraordinaria jugada del dominicano Bautista enfildeando un batazo en el día de ayer en ese encuentro deportivo. Arrestan dos más de la red de narcos que operaba desde aquí. Ah, la red en la que estaba un individuo de apellido Rosa, que tenía su asiento en Santiago. Sobre esa red todavía hay gente que está siendo buscada. Y una pregunta de bares. ¿Por casualidad tú sabes que hay para Montecristi que tiene tanto encanto con gente vinculada al denominado cártel? Bueno, el cártel no existe aquí. Organizaciones de tráfico de drogas sí hay. Montecristi dice que el gobierno no puede satisfacer demanda. Van a proponer otro método de medición de la factura de electricidad para ponerla a flotar. Me gusta a mí la broma esta de la utilización de términos. Cuando han utilizado términos, ¿tú te has dado cuenta cómo se inventan unos términos? Sí, sí. Bueno, el de ahora es flotar. Ahí está una foto de portada del ex luchador Relámpago Hernández, fallecido en el día de ayer. Relámpago se había convertido a un hombre de Dios y falleció de un infarto, de acuerdo a lo que confirmó su esposa en la tarde de este martes. Son detenidos dos supuestos asesinos en Guatemala de Facundo Cabral. Hay todo un proceso de investigación en Guatemala que está llevando a las autoridades que cuentan con la ayuda de los gringos, dice un amigo mío, para no decir de la Embajada Norteamericana en Guatemala, que está investigando el hecho porque tanto escándalo mundial causó el asesinato de Facundo Cabral que eso hay que dejarlo claro. Y hay un afroamericano metido en el asunto. Hasta aquí el contenido informativo o parte del contenido informativo de la portada de el periódico Listín Diario. Pasemos a ver que nos trae el nuevo diario, el matutino tabloide de la avenida Francia en el sector Don Bosco de la capital, trae importantes notas de portada. La principal, se compromete con el Fondo Monetario Internacional la sostenibilidad fiscal. El gobierno ajustará la tarifa eléctrica de forma automática, o sea que va a aumentar la tarifa eléctrica. Eso es lo que define ese titular. Gobierno dice no puede cumplir demandas de huelguistas. Ahí está la respuesta de si era a título personal o como vocero del gobierno que Montas estaba actuando. Nuevo balance eleva a tres los muertos durante la huelga, el paro nacional. Cámara de Diputados aprueba Código Civil que establece que las mujeres serán demandadas por manutención, igualdad de derechos. Danilo informa su proclamación será en agosto en el Palacio de los Deportes. Diputado, modifican la ley 7200 sobre el lavado de activos. Aquí no ha caído nadie sobre el lavado de activos. Y anda el lavado, oye, más que bateas, anda el lavado de activos aquí en la República Dominicana. A nadie le han tocado un pelo con eso. Despiden resto de Facundo Cabral, empresario iba con él, tendría... Nexo con narcos, atrapan dos vinculados a la muerte. Es parte de lo que trae el nuevo diario en portada. El periódico El Día, hoy en su portada, trae lo siguiente. Dice El Día que Miguel Tejada dice que no daría pena por nada. Si él tiene que retirarse, pues se retira y se acabó. Bien dicho por el banilejo, hombre. Los peloteros no pueden caer en esa después. Y sobre todo cuando hay gente de dinero. Andan dando pena como andan dos por ahí que están los pobres dando lástima. Estudios revelan fragilidad de la clase media de la República Dominicana. ¿Oíste clase media? A ti, que a ti es que te estoy hablando, José Ernesto. El gobierno presenta cartas a Fondo Monetario Internacional. El concubinato es igualado a matrimonio. No, espérate. Tampoco así, ¿qué pasa? En el Código Civil. No, espérate, varón, eso está mal. ¿Cómo es que yo, un hombre casado, 30 años, con mi esposa, felizmente casado, y usted tiene un amante y dice que el Código Civil va a decir que somos iguales? Mire, de su charlatanería. Esto es parte del contenido informativo de El Gratuito, El Día. Pasemos a ver qué nos dice la información, el diario de Santiago. El negocio de Príamo trae hoy importantes notas. La principal, Presidente Fernández, gobernante peor calificado, encuesta regional publicada en Costa Rica, lo coloca en esa calificación, menos 33% tiene Leo. ¿Sabe qué es mejor hablar del matrimonio? Hay gente que no puede decir que está felizmente casada. Oh, es verdad. Porque hay gente que está felizmente y hay otros que están casados. El Ayuntamiento de Santiago aplicará paquetazo fiscal. A usted le gusta enchinchar. ¿Qué pasó? Temistos que les monta dicen que el gobierno no está en capacidad de satisfacer reclamos. Claro que no solo para los funcionarios. Nuevo balance eleva a 3 los muertos durante el paro. Banco Central presenta cartas de intención del Fondo Monetario Internacional. Cual que sea el resultado, es para jodernos a los que pagamos nuestros impuestos, a los que pagamos los servicios. Siempre será así. Y la gran gama, tanto de arriba como de abajo, que no paga o que paga deficitariamente, va a seguir en lo mismo. Un gobierno que nos dijo que podía eficientizar el cobro de los impuestos en aquellos sectores donde no se estaba cobrando, ha devenido un fracaso total, en un frasco de los grandes, de los gigantes, un fracaso total.